Les habla el doctor Javier José Vález García, rector del Instituto Tecnológico de Sonora. Es para mí un verdadero placer el poder saludarlos y expresar en nombre de nuestra institución un sincero agradecimiento por habernos seleccionado como sede de 2017. El Instituto Tecnológico de Sonora es una institución que nace de la iniciativa de la sociedad cajemense ante la necesidad de formar y preservar nuevas generaciones con mentalidad de progreso y superación, manteniéndoles y transmitiéndoles lo más valioso de la sociedad a la que se siente. Actualmente se atiende a una población de más de 16.300 estudiantes en los niveles de profesional asociado, licenciatura y postgrado. Formamos parte de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. El Itzon se localiza al noroeste del país en cuatro diferentes ciudades del estado de Sonora. Ciudad Obregón, Guaymas, Nabojoa y Empal. Su ubicación geográfica permite impactar de manera positiva tanto a nivel estatal como nacional. Seguro estoy de que los investigadores y profesionales que aquí se reúnan compartirán y discutirán lo mejor en tendencias, modelos, metodologías y tecnologías fortaleciéndose cada uno de ustedes y por lo tanto sus grupos colegiados al compartir las experiencias y conocimientos adquiridos, proporcionando orientación en el diseño e implementación de soluciones de alto valor para sus diferentes regiones. Los esperamos en el Instituto Tecnológico de Sonora, en donde nos sentiremos muy honrados de recibirlos a tan importante evento en el 2017. Los esperamos ofreciéndoles lo mejor de nuestra ciudad, de nuestra institución y de su gente. Educar para trascender, muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.